... ...revivir, mantener y fomentar las costumbres del campo chileno... ...compartir una jornada rodeados de lindos paisajes... ...en un entorno natural y disfrutar de una exquisita gastronomía típica... ...al son de la música folclórica chilena, son los objetivos con los que hace 12 años... ...nació la cabalgata de Empedrado, una actividad tradicional... ...que cada año recibe a nuevos turistas y refleja el más íntimo sentir... ...de una comunidad ligada a tan entrañables costumbres. ...porque en todo representas al bravo roto chileno... ...más de 50 jinetes... ...muchos vestidos con su impecable tenida guasa... ...manta, espuelo y sombrero... ...con sus caballos preparados para la ocasión... ...se reúnen a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de la Comuna... ...punto de encuentro e inicio de este nuevo recorrido... ...que los llevará en dirección al sur de la comuna... ...específicamente el sector de Junquillar. Hombres, mujeres y niños... ...provenientes de distintos puntos de la comuna, la región y del país... ...encabezados por el alcalde Gonzalo Tejos Pérez... ...dan inicio a este recorrido... ...que antes de salir del pueblo... ...anuncian a los vecinos... ...con el tronar que producen las pisadas de sus cabalgaduras sobre el cemento... ...que la cabalgata de Empedrado inicia su onceava edición. Un pequeño paseo por algunas calles del sector urbano... ...llevan a los jinetes a tomar la ruta que una Empedrado con el sector La Orilla... ...un camino pedregoso y polvoriento... ...comienza a hacer sentir a los visitantes... ...que están conectados con el campo... ...tras una hora y media de recorrido por todo este valle... ...disfrutando de los paisajes del lugar... ...de una grata conversación y anécdotas pasadas... ...la carnavalada arriba a un punto de descanso... ...lugar en donde les espera un contundente desayuno... ...compuesto de empanadas al horno... ...vino con harina y café de trigo. Cada jineta acomoda su cabalgadura... ...mientras tanto que la mesa está servida... ...al ritmo de tonadas y cuecas... ...a cargo del grupo Voces del Mar de Constitución... ...los asistentes disfrutan de esta degustación... ...en medio de un entorno natural. Tras algunos minutos de conversación y diálogos... ...las primeras parejas se atreven con nuestra danza nacional... ...de punta y taco, manta, espueles, sombrero... ...unas cuecas bien zapateadas... ...como todo huaso bien chileno. Así culmina esta primera etapa... ...ahora el trayecto continúa en dirección a Junquillar... ...los jinetes toman sus caballos para seguir avanzando... ...cerca de una hora resta para llegar a destino... ...allí les esperan los ya tradicionales corderos asados al palo... ...que saben apetitosos... ...luego de cinco horas de cocción a las frasas. A su arribo les espera la música chilena... ...árboles frondosos y un paisaje único... ...este sitio... ...es la proyección de la olla de inundación... ...del embalse estacional que está proyectado para nuestra comuna... ...aquí el alcalde Tejos... ...da la bienvenida a los jinetes y al público asistente... ...a esta undécima cabalgata de Empedrado... ...agradeciendo especialmente... ...a quienes viajan de otros puntos del país... ...a conocer esta tradicional actividad... ...y a empaparse de esta fiesta tan campesina... ...que con tanto orgullo y compromiso... ...Empedrado ha desarrollado por tantos años. Tras esta intervención... ...los asistentes son invitados a disfrutar de este sabroso almuerzo... ...el cordero ya está listo... ...y será acompañado de tortilla al rescoldo... ...ensalada a la chilena... ...huevos duros... ...huebro cuchareado... ...y un rico y más aún refrescante mote con huesillo. Cada participante pasa por la mesa... ...en donde una comitiva municipal... ...sirve cada uno de estos alimentos... ...que convierten a este plato en una auténtica delicia... ...para luego ubicarse bajo algún árbol... ...sobre alguna piedra... ...o en cualquier sitio que les acomode... ...para poder degustar su contundente almuerzo campestre... ...junto a un grupo de amigos o familiares... ...y al son del arpa y la guitarra... ...quienes componen una serie de tonadas... ...para amenizar este grato momento. Durante la tarde las actividades continúan... ...con una serie de juegos tradicionales... ...tanto para niños como para adultos... ...el barrilete y la silla musical... ...carreras ensacadas... ...son desarrolladas por los jinetes... ...quienes intentan mostrar su dominio... ...y manejo sobre su caballo... ...actividades que son seguidas y aplaudidas... ...por autoridades y visitas presentes... ...y las cuales entregan premios en dinero... ...para los ganadores. ...que pasen un trago luego... ...curarme quiero... ...un día de mañanita... ...salí a recorrer la hacienda... ...y me encontré con mi prienda... ...que se encontraba solita... ...le dije al punto... ...mijita... ...no sabe cuánto la quiero... ...finalmente una sorpresa musical... ...al ritmo de la música ranchera... ...los clásicos y famosos corridos mexicanos... ...montada sobre un caballo mulato... ...la rancherita... ...canta y encanta a los asistentes... ...con su voz y su belleza... ...media hora de populares y antiguos corridos... ...logran encantar a todo el público asistente... ...en esta cabalgata... ...robándose los aplausos y vítores... ...especialmente de algunos jinetes... ...que no pudieron contener las ganas... ...de estar cerca de la guapa artista... ...a quienes también... ...ella dedicó algunas especiales letras... ...tengo que querer... ...aunque tu mamá no me pueda ver... ...porque te des que te tengo que querer... ...aunque tu mamá no me pueda ver... ...así culminó una nueva edición... ...de esta tradicional actividad en Pedradina... ...que dejó sorprendidos... ...a quienes nos visitan... ...y entusiasmados... ...a quienes la viven por primera vez... ...creo que esto es un ejemplo que deberían imitar... ...muchas municipalidades... ...porque esto de mantener las tradiciones... ...le gusta a todo el mundo... ...lo que pasa es que no hay oportunidades... ...yo no he andado nunca en esto... ...pero bonito, bonito, entretenido... ...encuentra más amigos uno... ...y el alcalde... ...oiga que es tan... ...tan a la pinta el... ...oiga, y no se compromiso de volver el próximo año... ...eh, si Dios quiere estamos vivos... ...muy bueno, muy bueno... ...casi mucha comida... ...pero se teguieron mucho... ...eh, con el desayuno estábamos listos... ...pues el almuerzo ya fue... ...opíparo... ...así que muy bien... ...o sea, dispuesto a volver a repetir... ...con más amigos a contar esta experiencia... ...no, si como te digo con 10... ...nos comprometimos con 10 jinetes más... ...por el próximo año... ...así que esperamos el próximo año... ...tener 10 nuevos jinetes... ...para hacer revivir el folclor... ...que ya se está como perdiendo... ...y... ...y porque es bonito... ...es bonito compartir con otros... ...otras personas que tienen caballos... ...todo bonito... ...sí, ha sido bonito, una bonita tradición y... ...y bueno, porque no es tan largo... ...el trayecto, entonces la gente de por sí... ...yo creo que otro año lo vamos a conseguir más gente... ...esta es una actividad ya arraigada en nuestra gente... ...por ende, es necesario que su continuidad... ...se mantenga en el tiempo... ...ya que es una forma directa de inculcar... ...nuestras costumbres a las nuevas generaciones... ...y mantener nuestras tradiciones campesinas... ...esta actividad parte del mensaje que entrega... ...decirle que... ...los que vengan, las autoridades que vengan... ...las futuras autoridades... ...tienen que conservar... ...estas actividades como propias de la comuna... ...como propias del pueblo... ...como una actividad que cierra... ...un año calendario que está lleno de actividades... ...porque nosotros estamos llenos de actividades... ...durante todo el año y distintas actividades... ...empedrado una vez más fue el centro de la chilenidad... ...centro de tradiciones y costumbres... ...con una fiesta guasa que revive y reconoce... ...la vida del campo chileno... ...de empedrado y su gente... ...y que cada nuevo año debe tomar más importancia... ...la cabalgata de empedrado... ...más que una fiesta cultural... ...una tradición que perdura... ...échame a correr... ...la bola... ...échamela, échamela... ...por el esterito abajo... ...loyle... ...a la boda... ...escribete... ...écribete...